Haciendo el amor Tú sabes cómo me encanta Tener tu cuerpo en mi cama Amanecer sobre tu piel Me gusta a mí más que nada Calmar de callar tus gritos Es mi huevón favorito Desnudos La ropa en el suelo En medio del salón Estamos jugando con fuego Y nos gusta La sensación Desnudos Un cuerpo a cuerpo Solos tú y yo Como dos locos Gozando, sudando Sin restricción